México, a más de una semana de que se efectuaron las elecciones más históricas del país, el ex candidato presidencial por la coalición, Todos por México, José Antonio Mid Curibreña decidió tomar un descanso en compañía de su esposa Juana Cuevas en las playas de Acapulco. También puedes leer, reconoce PR y campaña presidencial de José Antonio Mid en su cuenta oficial de Facebook, la esposa del ex secretario de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Enrique Peña Nieto dio a conocer dos fotografías acompañas de un texto que los muestra en un pequeño descanso y a seguirle. El pasado 6 de julio, el debate dio a conocer que el PRI le reconoció a su candidato presidencial, José Antonio Mid, el trabajo que éste realizó durante la campaña electoral. En esta nota, vacaciones José Antonio Mid Curibreña a PRI Acapulco.